El celular siempre nos conecta con información externa. Esta vez te proponemos usarlo de una manera diferente para que puedas ir profundo a tu mundo emocional y desde allí auto percibirte. Nos inspiramos en el armonizador vibracional realmente para que te sirva en tu cotidianidad, en regular tus emociones, tus pensamientos, lo que sientes, porque realmente esto influye en tu salud física y bienestar integral. ¡Gracias!